¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, mucho más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, al doblar la esquina. Hoy es viernes, estamos doblando para el fin de semana. Así que buenas tardes como siempre, buen provecho. Y ustedes saben que siempre tenemos las últimas noticias, los mejores comentarios sobre la actualidad. Pues mira, así como se entendió que en este proceso de reforma constitucional, en la parte de la modificación para supuestamente fortalecer el Ministerio Público, se debió primero de consultar a la doctora Miriam Germán, incluso de alguna manera ella externó una queja diplomática, en el sentido de que no la consultaron para ver la prudencia de los aspectos que se pretende modificar en torno al fortalecimiento del Ministerio Público, que finalmente con la pretensión de modificar o eliminar el artículo 174, lo que se le iba a dar era un golpe de bolsón al Ministerio Público, lo iban a debilitar porque, entre todas las cosas, le quitaba competencia institucional y constitucional al poder del Ministerio Público. Asimismo, en esa misma tesitura, han opinado varios comunicadores, y yo me inscribo ahí también, en el sentido de que si se va a modificar el modelo, si se pretende modificar el modelo de elección, es decir, unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, había que en primera instancia que consultar a la Junta Central Electoral. ¿Qué pasa? Que finalmente, luego de que aparecieron varios constitucionalistas, que en una primera etapa dijeron que era innecesaria la reforma constitucional, y luego de una aparente negociación, entonces cambiaron de opinión, se decidió ahora entonces consultar a la Junta Central Electoral, que en el día de ayer dijo que, bueno, la decisión de unificar o no el proceso corresponde al organismo competente, que es el Congreso Nacional, una vez se abra, se abra la Asamblea Nacional. Pero, ellos hacen una serie, digamos, de recomendaciones, o digamos, de críticas y comentarios, en torno a las consecuencias nocivas y negativas que podría tener esa unificación de las elecciones en lo que tiene que ver con el montaje del proceso. Vamos a ver las declaraciones que dio Román Jaques y otros miembros de la Junta Central Electoral. Con la exposición, hubo preguntas y respuestas, y entiendo que ya el presidente de la comisión, el senador Catrén, que es el encargado, emitirá las consideraciones. Yo creo que los elementos que planteó la Junta de la necesidad, si se unifican las elecciones, que tengamos que abocarnos a celebrarla con el voto electrónico, ellos plantearon que hay un elemento básico de ese proceso, que es la confianza. No habrán vistas públicas y nosotros entendemos que eso no es correcto. Al pueblo hay que darle la oportunidad de que pueda opinar. El presidente de la comisión bicameral trató de hacer un arreglo, pero los datos que en gran medida produjo el presidente de la Junta, que lo hizo en representación del colectivo, hubo una primera cita a la que ellos acudieron y que fue mal interpretada y mal comentada por José Luis Genao, es de que no se habían unificado. Entonces, entre el relato importante, justamente para la confianza, hacen saber que la población no tendría los resultados hasta la una de la madrugada, lo que generaría una tensión, que al ser múltiples votaciones, incluso tendrían que suspender la posibilidad de elección por los equipos, es decir, por elección como se da en el caso de los regidores. Y habría dificultades porque son varias boletas y el sistema de votación incluso es manual, tendría que ser con el voto automatizado, de manera que ellos expresaron una serie de situaciones de la cantidad que tenían que ser los miembros de un colegio electoral. Habría que aumentar la cantidad de colegios electorales. Para lo mismo. Habría que aumentar, incrementar significativamente el número de empleados. Claro, porque a decir verdad, con todo el cariño respeto que vamos a tener a las autoridades, ha sido absurda la propuesta. Y justamente un partido como el PRD que depende del origen del PRD. Y el PRD siempre, y Peña Gómez se ocupó del plan de democratización del proceso. Y cuando Peña Gómez insistió y se logró que se votara cada dos años, la idea era fortalecer el liderazgo local, que fue siempre una historia, una trayectoria del PRD y es de la democracia. Incluso, si se va a modificar, lo correcto sería que no sea como está ahora, que con una diferencia de dos o tres meses, porque se da el impacto de la candidatura presidencial. yo que más o menos tengo una buena impresión de lo que pasa en el Palacio, el presidente llegó con una agenda y en estos países que son más pequeños, los líderes se acogen prácticamente a razones naturales. El hoy consultor jurídico que es una persona calificada es un hombre de la confianza. Pero dime la verdad, Te voy a decir... Pero el consultor jurídico es abogado o es contador público. No, 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 él es abogado incluso hermano de Peralta Romero. ¿Eh? Es, lo es. Dice el calique muy bueno, pero en el ejercicio... Pero yo quiero darte... Bueno, pero parece que en la parte privada eres bueno, pero ya como consultor jurídico ha sido un fracaso. Yo nunca había visto un consultor jurídico que pifie tanto como Antonio Peralta. De los temas que tiene la democracia aquí en estos pueblos es que ese era su abogado particular, es decir, de la empresa y con conocimiento obviamente. Pero yo siento que el perfil que se proyecta de la consultoría jurídica con el respeto es de que hay ideas muy cerradas e impropias. El criterio de la democracia es tal y como tú indicas. Si se iba a hacer una transformación al proceso electoral para la votación, lo lógico es que se consultara a la Junta y a otros expertos. Fíjate, el ex presidente del Tribunal Constitucional tiene un rechazo. Pero que el PRD tiene todo un historial de morarse de gente importante a la que puede consultar que de hecho no ha sido consultada. Pasó lo mismo con la Procuraduría que de repente se determina y yo sé que son posiciones que tienen su refugio en la mentalidad del presidente de un abogado y no tiene. Entonces, él depende de ese equipo y no ha querido acudir a otros equipos y puedan fortalecer la iniciativa. No han querido acudir a otro equipo de qué. De abogados. Si lo que pasa es que están tratando de comprar voluntades porque recuérdate no hagámoslo tontos. Sabemos que ahora ahora mismo sabemos cuáles son los abogados constitucionalistas que están opinando. Y tú sabes muy bien que hay como tres o cuatro que hace dos meses atrás estaban en contra de eso. Pero esa gente se puso en feria del gobierno de Danilo. Bueno, pues entonces. Sí, sí, pero yo digo esos y el presidente lo sabe también porque el presidente sabe que esa gente se constituyó, esos abogados constitucionalistas terminaron siendo abogados. Entonces, abogados del ministro administrativo de la presidencia. si ellos están teniendo opiniones contradictorias está claro que le están comprando su opinión. Entonces, si le están comprando su opinión es porque hay una intención oculta, clara del gobierno de que esa reforma exista aunque no haya una necesidad. Mira, de acuerdo a los constitucionalistas y los políticos y los politólogos, una reforma constitucional que es el pacto social se realiza se realiza cuando existe una necesidad porque ha habido un cambio de visión, porque ha habido un cambio político, social, institucional o económico o porque hay una crisis coyuntural que hay que resolver. Esas son las razones porque existe una necesidad porque hay hasta acuerdos internacionales que se rubricaron y la constitución tiene que estar acorde con esos acuerdos internacionales porque está establecido en el derecho internacional que los acuerdos que rubrican los países están por encima de la constitución. ¿Ok? O la paro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la necesidad de ponerle coherencia. ¿Qué pasa? Miren, tal y como se ha hablado ya miles de veces en los últimos dos meses, hay cuatro razones fundamentales. Uno, unificación de las elecciones. Dos, ponerle un candado a la reelección. Tres, disminuir el número de legisladores. Y cuatro, fortalecer el ministerio público. A cada una de esas cuatro se le ha dado respuesta. Uno, está establecido que el ministerio público es independiente. Que el que depende del gobierno es el procurador general de la república. Porque el ministerio público tiene vida independiente. Es un órgano independiente. Tiene independencia administrativa, tiene independencia jurídica y tiene independencia económica. Y que entonces el procurador Andy publicó publicó un artículo en el que demuestra que prácticamente el 89% de los países del mundo, especialmente los más avanzados democráticamente, tienen un consultor jurídico, digo, perdón, un procurador nombrado directamente por el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente debe de tener un representante que conciba junto a él cuál es la política criminal que va a aplicar en el Estado. Tiene un funcionario de confianza en el sistema judicial, el procurador. Pero que además al final del camino la propuesta que se ha hecho es una cantinflada prácticamente. Porque si el Consejo Nacional de la Magistratura es quien lo va a elegir cuando se sabe que el presidente controla el Consejo Nacional de la Magistratura y si además es un candidato que va a proponer al propio presidente de la República ¿quién es que lo está eligiendo? Eso es un gato pardismo. El otro, disminución de los legisladores tiene un lío armado un lío armado en la en el Congreso porque los los legisladores perremistas que son la gran mayoría tanto de diputados como de senadores no están en eso porque además desde el punto de vista democrático se disminuye la representatividad que es uno de los de los axiomas de la democracia pero entonces para poner para aumentar a 20 los diputados nacionales unos diputados que va a elegir el presidente o la cúpula del Consejo o sea eso es una visión autoritaria antidemocrática el otro el otro el otro es el tope de las elecciones ah el tema de no el tema el otro es de candado a las elecciones con que no modifique eso como está ya tiene el candado una puerta que está cerrada tú dices que quiere poner pero aparte de eso la forma más democrática de hacerlo es a través del referéndum que eso no lo quieren aprobar una de las 70 leyes que están pendientes para darle carácter y cuerpo a la constitución actual y finalmente lo de la unificación de la unificación de las elecciones que ahora sale más cara ahora es más compleja ahora hay que modificar la constitución y ponerle el tema del voto electoral que está prohibido y además de eso al mismo tiempo debilita al poder municipal porque si tú lo unificas arrastra el voto el presidente no le da espacio a que el regidor a que el el alcalde desarrolle un programa político para él consolidarse como figura entonces cada uno cada uno de los argumentos son toditos débiles son todos más que fortalecer la constitución más bien lo que la traumatiza la traumatiza por eso es que muchos piensan que detrás de eso hay una segunda intención cuál es de acuerdo a y yo me circuncribo en eso porque han dado visos porque doña Milagro dijo empezando a inicio del 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 2020 desde que iniciaron prácticamente el 2021 dijo que la constitución quiere reformarla para que para poner 45% bajarla de 50 a 45% como tope para ganar en primera vuelta dice que para en memoria de Peña Gómez y Cholitín el deja Cholitín tranquilo chistoso ya le anunciaron una auditoría de deuda de 200 millones bueno por el caso de Cholitín ya dijo que si es por él el presidente de la república hay que habilitarlo entonces yo tengo que volver también a reiterar lo que está diciendo la oposición pero señor el problema del déficit fiscal no es más importante que eso y el problema eléctrico no es más importante que eso no es mejor incluso incluso debería el gobierno debería el gobierno debería el gobierno concentrarse en cómo va a lograr que ese déficit qué qué pacto qué pacto fiscal y qué pacto eléctrico señor esos son los dos temas principales de este país no importan las modificaciones que sean así seguimos si se sigue profundizando el tema eléctrico y si y si se sigue estresando el tema de la deuda externa que ya el 25% del presupuesto es para pagar intereses el 25% del presupuesto es para pagar intereses el mundo oye déjame terminar esta idea ¿por qué no se concentra ¿por qué no se concentra en esos dos aspectos y deja todo lo otro para después que después que usted tenga un camino sostenido para solucionar el tema eléctrico y después que usted resuelva cómo usted va a tener los ingresos suficientes para empezar a ser sostenible y empezar a disminuir el peso de la deuda sobre el PIB y sobre el presupuesto y dónde usted va a tener dinero para hacer inversiones de capital que cada vez es menos cada vez es menos lo que se dedica a inversiones de capital y mantener un nivel de gasto público adecuado después que usted resuelva eso entonces todo lo otro viene solo después que usted resuelva eso hasta yo voto para que usted se realija pero mientras tanto resuelva lo importante eso va a ser difícil resuelva lo importante caballero eso va a ser difícil porque tú estás muy tenso pero yo quiero recordar para la juventud que no tiene este relato importante el doctor Peña Gómez en el afán del discurso y de lo que se supone debería ser heredero del gobierno que de hecho no lo es el doctor Peña Gómez su gran discurso y sobre la que sostuvo fue inversión en la gente y cuando el doctor Peña Gómez habló de inversión de la gente era lo del el valor del ser humano si hay un reclamo que tiene el ciudadano dominicano además de los temas económicos es el de la vida y resulta que nosotros tenemos el código penal que viene desde los tiempos de la fundación de la república y la gente muriendo y produciéndose atracos acciones terroristas actos violentos de todo tipo y pidiendo con urgencia la solución del código penal que está entre las leyes pendientes no frente a eso no ha habido reacción la urgencia ha sido para un proceso que todo el mundo sabe que estas puertas y esos candados están cerradas salvo una agenda oculta que se pudiera admitir entonces en definitiva si la consulta es fundamental si otra teoría del doctor Peña Gómez y del PRD era la consulta democrática y promover eso estos procesos de transformación de reforma constitucional se han hecho al margen fíjate que ayer Fuerza del Pueblo pidió que se produzcan las vistas públicas y tiene Felipe Bautista que informarle que se le negó ese derecho a la población cuando para leyes más elementales incluso estos procesos de consulta y el referendo justamente a ser un proceso de votación y de participación popular frente a determinaciones que deciden el destino del país de manera que es lamentable que todo esto suceda y ojalá se termine acogiendo al llamado que la opinión pública aunque no tenga mayoría en el Congreso lo está haciendo en las calles bueno pues dice el Cali que tenemos que ir a la pausa y así es